Muy bien, nos vamos a ocupar ahora de una cuestión que ha sido todo un escándalo, un escándalo de corrupción a nivel nacional. Esto pasó, ocurrió en los primeros días, o se tomó conocimiento, en los primeros días del mes de septiembre, y nos referimos al famoso caso de Chocolate, Julio Chocolate Rigó, esta persona que estaba en un cajero por muchísimo tiempo y con más de 40 o 45 tarjetas de distintos dueños. Bueno, decíamos que este hecho que ocurrió allí en La Plata tiene ramificaciones en nuestra región, porque hay una persona de la provincia de Corrientes, específicamente de la localidad de Mercedes, una mujer que se vio afectada porque figuraba como docente, lo cual no es, y figuraba como empleada también allí en La Plata, y percibía mensualmente una importante suma de dinero. Obviamente, esta mujer al tomar conocimiento de esta situación, realizó las denuncias pertinentes, y estamos, para conocer cómo toma conocimiento y cómo está la situación de esta señora que se llama Débora, Débora Ayelo de Mercedes, estamos en comunicación con su abogada, que allí estamos viendo, la doctora Daniela Bareneche, Bareneche. Doctora Daniela, buenas noches, Marco y Elsa la saludamos de Noticiero 9 de Resistencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi apellido es Bareneche. Bareneche, muy bien, gracias por la corrección. Sí, no, ahí ya está, Bareneche. Bueno, doctora, realmente conmueve, conmueve por todo lo que es el escándalo, por lo fuerte que ha sido, para el ciudadano común, para el ciudadano que, bueno, que trabaja, que ver que su dinero, el dinero de sus impuestos se va de esta manera, pero aparte el hecho de que una mujer que vive a más de 800 kilómetros de golpe, toma noticia de que también es una de las personas que está como involucrada indirectamente en una cuestión. ¿Cómo tomó conocimiento de esta situación Débora? Bueno, te voy a explicar tratando, es muy sencillo, muy breve, pero a la vez creo que encierra toda una investigación que espero se realice pronto. La señora Débora es mi cliente por otras cuestiones acá en Mercedes, cuestiones comunes, civiles. Ella es una mujer que tiene un niño de 6 años, o sea que ha percibido, estaba percibiendo la asignación universal que le corresponde, porque no tiene trabajo, ella es, qué sé yo, compra pollos y vende presas, viste, se la rebusca. Una persona muy trabajadora. Y bueno, el mes de septiembre, creo que ella ya, fines de septiembre, se presenta, no sé si en el correo o el banco, porque ella, viste que a veces cobran por el correo o por algún banco, la asignación universal, bueno, y le dicen, no, usted ya no figura más en las planillas. Bueno, ella se sorprende y dice, no, no puede ser, hay un error. No, no, dice, usted tiene que ir al ANSES en todo caso a averiguar porque acá nosotros no tenemos nada que ver. Bueno, concurrió a la sede de ANSES de Mercedes que tenemos aquí y bueno, ahí le dicen, sí, correcto, usted figura como empleada pública. Ella totalmente atónita, no podía entender, dice, no, no, están equivocados porque yo no tengo trabajo. Y entonces le emiten una constancia impresa donde surgen una serie de datos, que es lo único que nosotros hoy tenemos, porque no tenemos otros datos. En esa impresión que le da ANSES, figura que ella fue dada de alta el 7 de octubre como empleada pública en el rubro docente en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Y el sueldo, que figura, si bien es algo mínimo, porque dice 57 mil pesos, es el sueldo básico, porque sabemos que los sueldos se integran con sumas no remunerativas, así que eso no debe ser el sueldo completo, digamos. El tema, ¿cuál es el problema que ella tiene? Que a ella le suspenden su beneficio, la Asignación Universal, y encima queda enganchada con un contrato de empleo público con la provincia de Buenos Aires, absolutamente apóscrifo, falso, crucho, lo que empieza a generar en ella, obviamente, ¿no? Una actitud de angustia, porque es totalmente falso. Claro. Me viene a ver a mí, bueno, nosotros empezamos a tratar de hacer alguna averiguación. Lo primero que nosotros los abogados tenemos es, yo siempre digo, antes de llegar a una denuncia penal, es obviamente llamar por teléfono, imposible, no me atendía ningún teléfono de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Mandamos una carta de documento a los fines de rechazar este tipo de situación, y la dé de baja. Lo que no ocurrió, la carta de documento la recibieron, hasta el día de hoy no tenemos noticias. Entonces, bueno, lo que hacemos es elaborar una denuncia, escrita, por supuesto, pero que se envía vía e-mail, en principio a la Fiscalía en turno, y la Fiscalía en turno, nosotros solicitamos que la relacione con el caso de chocolate. ¿Por qué? Porque creemos que es la misma matriz. El caso de chocolate son contratos de empleo falsos, que la gente no presta servicios, que alguien cobra por ellos, y en el caso de la señora Débora es lo mismo, es un contrato de empleo público donde alguien seguramente tiene tarjeta de débito y todo, cobra por ella. Doctora, ¿y creen que viene de allí, del mismo círculo esto? Mirá, es la provincia de Buenos Aires, es la plata. Si bien ahora, o sea, el caso de Débora es muy llamativo, porque en el caso de, no tengo mala información, en el caso de chocolate Rígor, o no me acuerdo el apellido de este hombre. Rígor, sí. Sí, ¿no? Él tenía tarjetas de empleados de la legislatura. A quienes conocía, digamos. Claro. A quienes tenía contacto. Claro. En el caso de Débora, ella parece contratada por el Poder Ejecutivo, a cargo de Fischelhoff, el gobernador, el Ministerio de Educación sería. Pero, digamos, no deja de ser la misma provincia, la misma ciudad de La Plata, y la misma matriz. Por eso es importante que se investigue esto. Porque es como que, bueno, imagínense que la causa de chocolate empezó, vos dijiste, en los primeros días de septiembre. Y a esta chica la contratan falsamente en octubre. O sea, que no tuvieron problemas en inventar un contrato. Claro. Eso es lo extraño. Ahora, además de su clienta doctora, imagínense cuántas personas más en qué sabe qué rincón de la República Argentina, ¿no? Yo creo que esto no es Débora Solo. Olvidate que esto debe ser por miles. Miles. Lo que pasa que, bueno, en el caso de chocolate, por lo que yo llegué a escuchar, porque están involucrados las personas titulares de esas cuentas bancarias, de tarjetas de débito, muchas que se enteraron, dijeron, bueno, usufructúo la obra social y tengo aportes. Lo que lo hace cómplice igual. Otras dijeron, no, yo no tengo nada que ver y por ahí pueden zafar porque son víctimas. Pero en el caso de Débora, estamos totalmente en lo opuesto porque aparte es ridículo que la pongan de docente. Débora no terminó la secundaria. Ay, terrible. Lleno de irregularidades. Doctora, en base a las presentaciones que ustedes ya realizaron, por lo que nos dijo, no han tenido ninguna respuesta hasta el momento. Nada. Mira, hasta nada, ni siquiera la han llamado para ratificar. Yo me imagino que lamentablemente todas estas cuestiones no son rápidas. Imagínense que la Fiscalía tendrá que emitir, pedir pruebas, pedir informes al Ministerio de Educación, a la Gobernación, tendrán que cotejar lo que uno acompañó, ¿no? Claro. Yo entiendo eso. El trabajo que no hicieron antes lo tienen que hacer ahora. De empezar a dar de alta a una persona que no reside ahí y que no es docente. O sea, doctora, que hasta el momento... Nosotros pedimos, porque lo que le angustia a Débora, en definitiva, es que a ella la están privando de percibir la asignación universal por la que ella sufragaba determinados gastos de su hijo. Eso es lo que le iba a preguntar, doctora. O sea, que hasta el momento Débora todavía no puede hacer uso de su asignación universal. No, no, porque la ANSES la tiene dada de alta como empleada. ¡Qué locura! Por lo tanto, nosotros estamos viendo ahora de iniciar otra medida, ¿viste? ¡Qué locura! Realmente es increíble. Ante la pasividad y demás, porque ¿qué otras consecuencias puede llegar a tener Débora? Ella desconoce todo. Que hayan votado por ella, lo único que faltaba. Sí, lo único que falta es que por ahí la involucren como partícipe necesario de una estafa de Estado. Claro. Increíble, ¿eh? Es increíble. Sí, pobre Débora, te digo la verdad que está viviendo un calvario de la nada. Nunca pensamos que le iba a pasar esto a una persona que vive a 800 kilómetros, ¿viste? No sé cómo le agarraron los datos. Ella vivió hace unos años en Mar del Plata. es el único dato que tenemos. Pero la verdad que no entendemos cómo la metieron en el Ministerio de Educación y como docente. Sí, y dentro del ámbito de la justicia de la provincia no se puede hacer absolutamente nada. ¿Cómo para colaborar con las gestiones que ustedes realizan? ¿No? ¿No se puede? Lamentablemente, más que por ahí buscar, no sé, el apoyo por ahí para que tenga un poco más de fortaleza nuestra defensa, buscar algún defensor del pueblo, pero como es el delito se comete en la plata, ¿viste? Las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, entonces, ahí tenemos que intervenir matriculados, abogados que tenemos matriculados en la provincia, ya es otra cosa, ¿viste? Es otra provincia, lamentablemente. Sí, sí, otra jurisdicción, totalmente. Exactamente. ¿Qué reflejo que esta situación, este pequeño botón para muestra, basta un botón de lo que es ese mundo que lamentablemente vivía o persiste en la República Argentina de que se den este tipo de situaciones con total y absoluta impunidad, sin interesar, y sin importar las consecuencias tampoco, porque creo que las consecuencias parece que a ellos no les interesa. No, y aparte pensar que, yo no sé si es que subestimaron el hecho de pensar que ella no se iba a enterar, no sé si fue la desesperación por querer meter gente en la bolsa para poder percibir esa plata, porque es plata que se le está sacando a nosotros, a todos los argentinos. Exacto. La verdad que no sé, pero creo que es la punta de un iceberg que tienen que investigar y yo espero que lo investiguen porque, Débora, ¿cuál es la herramienta que tenemos nosotros? La justicia, el ciudadano no tiene otra herramienta. exacto. Doctora, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central, ha sido muy amable. Bueno, buenas noches y a su disposición. Gracias, igualmente. Y ojalá tengan respuesta, pronta respuesta para Débora. Para Débora. Tal cual. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias.